Feli, ¿contento con el triunfo? Contento por todo el sacrificio que uno hace durante todo el año, ¿viste? Y bueno, se come asado, se disfruta con amigos, un buen grupo. ¿Qué más podemos pedir? Bicampeones del 2014. Bicampeones, con una sola derrota en todo el año. Aguante Néstor, papá. Y todo, ¿viste? La verdad que es muy feliz. Aguante abrazos solidarios. ¿Cómo se juegan estos partidos? Sí, con los bien interpretados, ¿viste? Acá no hay titulares ni suplentes, sino que todo en función del equipo. Todo en función del equipo. ¿Cómo te preparaste en la semana? En la semana me tuve concentrado. Estuve concentrado. ¿Cómo juega con los dientes apretados? Sí, se juega con los dientes apretados, el que tiene dientes. El que no tiene dientes, la juega con los dientes. Y anoche le llevaron pizza, Felipe. Porque yo estaba que le llevara un pizza. Sí, carlito. ¿Cómo es así? Me cuidé toda la semana. Agua mineral, buenas lechugas. Y bueno, y tratándolo todo de forma vegetariana. Otra forma no vi. Felicitación. Víctor, dicen que ganan para comer este asado los muchachos. ¿Puede ser? Puede ser, sí. ¿Cuántos años haciendo el asado? No, yo hace poquitos. Y hará un año. ¿Es la cábala? Debe ser. ¿Qué te parece? Vienen bien, ¿eh? Sí, venimos bien, sí, señor. La verdad. Felicitaciones. Gracias, igualmente. Gracias.